Gracias Mau, gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana con toda la actitud aquí en Telediario Matutino donde hay que conocer las condiciones meteorológicas a la hora de realizar nuestros planes y sobre todo porque la lluvia se mantiene vigente en la mitad sur del país hacia la península de Yucatán se mantiene ese temporal de fuertes chubascos y alto oleaje para que tengan mucha precaución en la zona costera en el océano pacífico se mantiene la tormenta tropical Orléne ubicada a las costas de Jalisco continúa su trayectoria y en los próximos cuatro días podría intensificarse y también extender el temporal de lluvia en zonas del norte, noroeste y también en el centro afectando a nuestra entidad así que lo mantendremos en vigilancia y lo tomaremos en cuenta ya que de ser así la masa de aire frío que impulsó también el frente frío número uno de la temporada también influirá en estas condiciones afectando nubosidad y también precipitaciones sobre todo nocturnas que se mantienen durante la madrugada para este viernes en la Perla Tapatía el panorama es distinto, al ambiente muy agradable el cielo parcialmente soleado y la máxima alcanza hasta 28 grados para los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la siguiente semana las condiciones se mantienen similares, estables el cielo parcialmente soleado, mínimas de 15 grados continuamos con el descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional y esperamos que así continúe y la máxima de hasta 29, ambiente frío a muy frío sobre todo en la mañana acompañado de viento para que se mantengan abrigados sobre todo si salen a tempranas horas del día en otros puntos de la región como es el caso de Tepatitlán viernes, sábado y domingo el cielo parcialmente soleado en que continuamos con el contraste de temperaturas, mañanas muy frescas valores mínimos de 10 grados y la máxima alcanza hasta 27 por la tarde ambiente vespetiro cálido y no se pronostican lluvias para este inicio de fin de semana en Puerto Vallarta es donde continúa el potencial de precipitaciones hasta en un 40% para este sábado, para este domingo hay que tomarlo en cuenta, atentos a las recomendaciones de protección civil por los deslaves o inundaciones que esta lluvia puede generar la máxima alcanza 30 para este fin de semana en Puerto Vallarta hay que estar atentos y cargar con el paraguas hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo que sigan teniendo excelente viernes y continuamos con más información del otro lado del estudio aquí en Telediario Matutino